¿Cuál es la valoración de lo que ha sido a la ruta con un empleo y el TNF? Sí, creo que la valoración es clara, un equipo muy superior al otro, creo que ha ayudado por errores graves nuestros, errores muy graves, yo creo que desde los 7 goles seguramente en 5 podríamos haber hecho muchísimo más, incluso de 10 o 6. Y bueno, ante un equipo como el Extremadura el error que tiene es el error que te va a pagar, que lo vas a pagar caro, no es normal que jugando fuera de casa concedamos 4 manos a mano a la Extremadura con nuestro portero, de los cuales todo ha sido golem, yo creo que esa es la principal victoria, claro, yo creo que si hubiéramos sido un equipo y nos hubiéramos encerrado atrás, nos hubiéramos metido atrás, a lo mejor hubiéramos hecho otra cosa, pero la verdad que hemos estado mal en todas las líneas, hemos hecho un mal partido y el Extremadura siempre lo penaliza, el Extremadura es un supermercado. Pero nosotros y nos lo ha penalizado, cada error que hemos cometido lo ha penalizado por poco. He escuchado a alguien en la grada que el Valdivia quizá perdía algo en el centro del campo al meter a Víctor Moriano de defensa central. Bueno, yo lo que diría a la grada, si no tuviera que hacer peso siempre, el que trabaja con ellos soy yo durante toda la semana y cuando ha jugado a Víctor ahí por algo, créeme que por algo así. No estoy tonto y sé de las virtudes que tiene también el centro del campo. ¿Por qué has intentado aguantar el mayor tiempo posible para hacer el momento que el partido te marca? Eso es lo que más me ha fastidiado, del partido lo que más me ha fastidiado, creo que hemos empezado el partido bien, incluso presionando arriba. Creo que la primera ocasión del partido más o menos ha sido incluso nuestra, pero lo que tú dices, al mínimo error que hemos cometido nos ha hecho el Extremadura el primer gol y a partir de ahí nos hemos disuelto el mundo hace 40 y eso es lo que no puede ser. Nosotros tenemos que ser competitivos hasta el final, sabemos que tenemos que pelear las 38 jornadas de liga y no cabe la menor duda de que por este camino no vamos a ir a ningún lado, eso lo saben los jugadores los primeros y yo también. Y lo único que nos tiene que seguir el partido de hoy es para reflexionar, hacer las cosas mejor de lo que hemos hecho hoy evidentemente y como te digo saber que no podemos cometer los errores que hemos cometido hoy porque sinceramente me han parecido errores en la categoría. ¿Cuál es vuestro próximo rival? ¿Cómo? ¿Cuál es vuestro próximo rival? En Santa María. ¿En casa? En Santa María. En mi opinión, no sé si la comparte, pero en Extremadura hay una costura que no puede haber competición oficial o no debería haber competición oficial. A nosotros nos hace polvo pero no me quiero refugiar en eso. Nosotros, lo comentaba con mis compañeros tú y yo antes, nosotros prácticamente la pretemporada nuestra es totalmente atípica porque todo el mundo está trabajando. Evidentemente somos un equipo totalmente amateur en ese sentido porque aquí nadie cobra nada, pero no me quiero refugiar en eso. Para mí lo fácil sería llegar hoy, decir, hemos hecho una mala pretemporada. No, porque la semana pasada jugamos el primer partido, el equipo compitió muy bien contra un don Benito. Tuvimos muchísimas opciones de empatar y ganar el partido, sin embargo hoy no hemos competido a ese nivel, entonces no me voy a refugiar en eso ni voy a buscar excusas. Me refiero a todo lo que ha dicho el partido. Evidentemente, pero la calor es igual para los dos equipos. Yo no voy a buscar excusas y la calor es igual para los dos equipos y en Extremadura es mucho mejor equipo que nosotros evidentemente, los presupuestos están ahí para algo, los dos jugadores también, incluso los entrenadores, todo. Pero como yo te digo, yo creo que nosotros hemos cometido, hemos facilitado mucho el árbol hoy a la Extremadura porque no es normal que jugando fuera a casa, vuelvo a repetir, te hagan cuatro goles, cuatro mano a mano como portero. Además, por el centro la defensa, no es ni por el centro lata ni nada por el centro, y eso es porque nosotros podemos fallar una vez más. ¿Cuál es una valoración entre la situación de esta victoria por siete a uno ante Valdivia? Una relación positiva, está claro, por el resultado y por el juego que se ha visto que hemos generado en muchas ocasiones. Hemos sido muy sólidos atrás, neutralizando el juego directo de Valdivia con Miguel Ángel, y luego creando situaciones de distinta forma, creo que ellos no nos han podido en ningún momento controlar, nos han entrado bien por banda, apareciendo de atrás, con movimiento de las dos puntas, un partido muy bonito y quizás el negativo es el gol encajado, que es una falta de concentración, nos pueden rematar en el área pequeña con el pie, y luego por alguna tarjeta que nos podíamos evitar. Pero contento por el equipo, porque se lo merecen, se merecen este partido, pero no deja de ser tres puntos, que valen lo mismo que otros partidos. Un momento óptico, hace un momentito en el sentido de que en realidad el equipo marca pronto, que eso también ayuda o facilita un poco más todo lo demás, tendría que hallar el resultado a favor, ¿no? Bueno, marca pronto porque creo que el Valdivia nos planta cara, la verdad que en ningún momento se mete atrás, esos 20 o 25 minutos juega a un ritmo muy alto y creo que lo han pagado en esa manera, pero hay que felicitar al Valdivia por esa valentía y en algún momento nos ha costado el aprieto. Nosotros nos ha venido muy bien con la temperatura, ese ritmo y hemos creado bastantes ocasiones, no solamente el acierto de los primeros 10 o 15 minutos, ya creo que merecíamos algún gol. Luego, si es verdad que se ha visto nuestra armadura con mucha ambición, mucha hambre, con una presión transperdida importante, incluso yendo con una diferencia clara, que es lo que tenemos que hacer en nuestra obligación, dar todo, dar igual el resultado, vayamos perdiendo, empatando o ganando, porque creo que sería una falta de respeto hacia Valdivia bajar el pistón y una falta de respeto hacia la afición, tanto de uno como de otro, entonces esa va a ser nuestra característica, ganaremos, empataremos o perderemos por esa intensidad, la queremos mantener por muchos partidos. Nos van a poner difícil los jugadores, porque hoy estaba por uno en el banquillo, que no hay jugadores de ahí, Carlos Rubén no podía jugar, que estaba sancionado, la competitividad es muy grande y todos están dando un gran nivel, al menos en estas dos horas cerradas, lo van a poner complicado para el equipo. Hombre, eso es lo que quiere cualquier entrenador, de esta forma hoy teníamos la baja de Carlos Rubén, de Lolo y de Ruano, la semana pasada fuimos con cuatro bajas, no tenemos una profundidad ahora mismo de banquillo de plantilla, pero sí es verdad que los que están, están todos para jugar, los 16, es lo que quiere cualquier entrenador, que todos puedan jugar, que si uno baja el pistón, el que entre mejore, y sobre todo los que por reemplaza no juegan o juegan menos, pues en cada entrenamiento demostrar al entrenador que quiere jugar. Es el único camino que yo tomo para poder lograr objetivos, que haya mucha gente comprometida, y mucha gente que pueda dar todo y que esté rayando un buen nivel, no puede depender de 11 o 12 futbolistas, porque en el momento que aparezcan lesiones, sanciones, o el propio futbolista se relaja y baja el rendimiento, creo que sería negativo. Como te he dicho antes, felicitar a todos, incluso a Vintino que está entrando también, que quiere estar. Y bueno, pero esto es un partido, esto es el Deportes Lunes, como te he dicho antes, va a ser el punto, y ahora hay que ver, y ahora hay que ver la partida de Amanecer, que es un paso de esta historia. Juan, siete, hija de partido, que es un tema importante, ¿no? Sí, no puedes depender de un goleador, pero creo que lo que proponemos no es solamente basarnos en un jugador o dos, sino que la aparición desde atrás, hemos cambiado el sistema en la segunda parte, hemos metido a Curro por delante con cierta libertad, aunque la única premisa en que apareciera Javi Pérez cuando bajara Curro, hemos marcado un gol así, luego las bandas, pues, podemos cambiar las características, pero, bueno, hay que repartir todo, las vadas a los parados no las hemos rematado como queríamos, pero sin embargo, en Santa María estuvimos muy fuertes ahí, ofensivamente, ahí tenemos que mejorar, porque un porcentaje muy alto de lograr objetivos es estar fuertes tanto en la estrategia defensiva como defensiva. Juan, este equipo ha enganchado a la grada, eso también es importante. Lo hemos repetido, nosotros vamos a intentar dar todo lo que tengamos, sabemos que somos la gasolina de este proyecto, el motor, como cualquier proyecto, son los jugadores, nuestro trabajo el día a día, el que tiene que atraer a la afición, ¿no?, al revés. Entonces, nosotros le pedimos que nos apoyen, nosotros vamos a dar todo, a veces estaríamos más acertados, otras veces menos, pero mi objetivo y el objetivo de este proyecto es que el sentimiento de la grana se plasme en el verde y que se transmita la acción. ¿Y tú una valoración del partido? Bueno, un partido sin mucha historia, es un poco en la línea de lo que ha dicho el míster antes, que hemos aguantado 20-25 minutos bien el encuentro, pero a raíz del primer gol hemos bajado un poco los brazos y la verdad que lo ha sido muy fundamental del entrenador. El equipo ha sido valiente, el Valdivia, porque salió jugándole de tú a tú a la Extremadura, ¿quizá lo ha podido pagar caro? Sí, es verdad que quizá no hemos echado arriba o no hemos intentado presionar la salida del balón de la Extremadura los primeros 20 minutos, pero bueno, hemos también cometido muchos errores y lo hemos pagado caro. ¿A nivel personal, contento por el gol o con una derrota como la de hoy, el gol es lo de menos? Yo pienso que lo de una manera de anécdota en el encuentro y hubiese preferido no meter y que no empiecen llevar a este punto caro. ¿Cuándo estáis preparados para el próximo encuentro? ¿O vayas preparadas? Bueno, ya son tres puntos que hemos perdido aquí en Almendralejo y ya no queda otra que levantarnos y ganar al partido de Santa María. ¿Partido especial ese? Para ti. Bueno, estuve un año allí y no tuve mucha suerte tampoco, no tuve muchas oportunidades por lesiones y demás. Y bueno, un partido, un partido más. ¿Cuál es el partido? Bueno, pues el partido como se ha visto, pues le hemos querido el primer ritmo importante desde el principio y ha salido bien, no? Yo creo que era la clave, ¿no? Menterle el ritmo alto y intentar abrir la gata antes posible, no? Sin tampoco obsesionarse, pero bueno, ha salido bien y resultado justo, no? ¿Cuál crees que han podido ser los fallos del partido? Bueno, pues a estas alturas de temporada o los equipos están muy rodados o tienen fallos, ¿no? Bueno, yo creo que se ha visto superado sobre todo por el ritmo que le hemos impuesto y bueno, seguro que irá mejorando y toda suerte el mundo para la temporada. ¿Cómo preparáis con respecto al próximo partido que tenéis? Pues igual, la misma línea, ¿no? Trabajo, las ideas claras que tiene el míster y igual, ¿no? Pues saldremos a todos los partidos con la misma idea, a ir a por el rival y a intentar conseguir los tres puntos. A nivel personal, eres uno de los jugadores que más han enganchado a la afición. En ese sentido, me imagino que estarás contento con la pretemporada y con el inicio de la temporada, ¿no? Sí, así es. Como he dicho antes a nuestros compañeros, la pretemporada ha sido dura, ¿no? Ha sido de mucha carga de trabajo y bueno, ahora se está viendo, digamos, recompensado y ojalá siga así, ¿no? Ya no solo a nivel individual, que siempre gusta, está claro, pero si el equipo marcha, pues todo mejor, ¿no? Y además con gol. Sí. Estás teniendo gol en este principio. Es así, o te entra todo o no te entra nada, ¿no? Ahora mismo, pues, hay buena racha y ojalá intentar aportar máximo al equipo, ya sea con buenos juegos o con goles, pero sobre todo aportar al equipo. Suena atópico, pero es así. En esto del fútbol, si te relajas o mismamente no te salen bien las cosas, tienes que seguir trabajando. Unhorabuena. Gracias. 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 Gracias.